Vete de acá, Epidemic, no te voy a perdonar esta vez. Epidemic, Epidemic. Eso, huevón. Acá me cayó alguien y no sé quién es y tengo miedo por ellos. Movimiento y sano, Movimiento y sano. Juancho, si sos vos, Juancho, si sos vos, no me vas a matar. No me vas a matar. Si sos vos, callate. Debo ser como estás vestido. Debo ser como estás vestido. Debo ser como estás vestido. Así, sin camisa como ustedes, como el combo de Medellín, como el combo de Medellín. De Envigado, de Envigado, de Envigado. Envigado, de Envigado, de Envigado, de Envigado, de Envigado, de Envigado. ¡Muy al lado! ¡Barril de aceite! ¡Barril de aceite! ¡Barril de aceite! ¡Hacemos un trap! ¡Hacemos un trap! ¡Hacemos un trap por eso! Este señor me va a copiar el que yo hice. ¡Oh! ¡Haga detrás del barril! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! Le reventé el barril en la epidemia. Le hice el emotivo de risa. Ese es marica muy malo. Le pegué ese gran emotivo. ¿Qué onda, muchachos? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, les informo que aquí andamos con el parcero de Kenan. Creando una cosa de locos. Coméntales ahí. Algo dudísimo. Eso viene pronto, papá. El trap del barril del aceite. Yo creo que ya se viene muy pronto, chavales. Porque en ese tiempo ya se hago Kenan. Supuestamente, pues, ya lo dijeron ellos. Después del video que les acabé de mostrar. Entonces, yo creo que se viene otro trap. A los 20.000 suscriptores, hago mi trap. ¿Por qué no te curas? ¿Por qué no te curas? ¿Por qué no te curas, hey? ¡Cúrate! ¡No! Eh, mano, mano, mano. Escúcheme. Mi cabeza siempre ve muchas posibilidades. Y siempre opto por la posibilidad más estúpida. La looteo rápido y me voy. ¡Pum! ¡Muerto! ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias a veces!